Hola, soy Emily y soy parte del equipo de Superdinero y aquí ofrecemos asesoría financiera en el área de crédito, préstamos y muchísimo más. Información 100% en español. Y la orientación financiera comienza precisamente por comprender términos básicos. Así que vamos a empezar por lo más básico, el puntaje de crédito. Verás, el puntaje de crédito influye directamente sobre las opciones financieras a tu disposición y el costo que esto pueda tener para tu economía personal. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es el puntaje de crédito? Tu puntaje de crédito es una cifra de tres dígitos creada y utilizada por bancos y entidades financieras para estudiar más fácilmente tu perfil. Generalmente, esta cifra varía en un rango que va desde los 300 hasta los 850 puntos. Y los dos tipos de puntajes más conocidos son el FICO, F-I-C-O, y el Vantage. Igual te los dejo por acá. Tu puntaje de crédito es el resultado de un cálculo que realizan estas empresas basándose en la información que tienen las compañías de crédito sobre ti. Y a ver, cada buró, es decir, cada una de estas compañías que almacenan tu información, lo calculan de una forma distinta. Sin embargo, tienen en común que utilizan información recolectada, por ejemplo, de entidades financieras, compañías telefónicas, e incluso en algunos casos también tienen en cuenta tu renta. Ahora bien, cada puntaje, tanto el FICO como el Vantage, manejan fórmulas distintas. Así que para mayor claridad, vamos a revisar esto. Tabla con rangos de puntaje de crédito FICO. FICO califica el crédito en una escala de 300 a 850 puntos de la siguiente manera. De 300 a 579 se considera malo, de 580 a 669 se considera regular, de 670 a 739 se considera bueno, de 740 a 799 muy bueno y de 800 a 850 se considera estelar. Por su parte, la tabla de puntaje de crédito de Vantage Score 3.0 varía desde suficiente o calificada hasta insuficiente o no calificada o bien de alto riesgo. Los rangos son los siguientes. De 300 a 499 muy alto riesgo, de 500 a 600 alto riesgo, de 661 a 780 muy bueno y de 781 a 850 excelente. Tienes curiosidad de saber dónde se posiciona tu puntaje de crédito. Si nunca antes lo has revisado, puedes verlo de manera completamente gratuita con ayuda de Experian Boost. Abajo en la descripción te dejo un link a Experian Boost para que revises tu puntaje de crédito de manera completamente gratis. Ahora bien, ¿qué significan estos puntajes y por qué es tan importante mantener un buen puntaje de crédito? La tabla de puntaje de crédito muestra a los prestamistas el riesgo que perciben al momento de considerar un perfil para un producto financiero. Entonces, el rango en el que te encuentres dentro de la tabla de puntajes de crédito determinará algunas condiciones de tu préstamo, como por ejemplo el interés. Por lo que entre más alto sea tu puntaje de crédito, mejores serán las condiciones a las que vas a poder acceder porque representas un riesgo menor para la compañía. Las puntajes de crédito determinarán qué tan viable es tu perfil para acceder a condiciones favorables, pero esto en general se ve más o menos así. Puntaje crediticio de 300 a 579, un crédito malo. Este puntaje demuestra que el cliente es un prestatario muy riesgoso. Puntaje de crédito de 580 a 669, regular o razonable. Te dejará calificar a más financiamientos, pero no serán los mejores. Puntaje de crédito de 670 a 739, bueno, se encuentra cerca del promedio de clientes de Estados Unidos. En este punto, los créditos son favorables y permiten mejores tasas de interés. Depende de la cuota inicial o de tu compromiso de pago. Puntaje de crédito de 800 a 850, un puntaje excepcional, es considerado como el mejor. Y de verdad, mantener tu puntaje de crédito por encima de 650 va a facilitar enormemente tu vida. Pero vamos a entrarnos más en detalles. ¿Cómo influye todo esto en las condiciones de tu préstamo? Esto influye sobre intereses de financiamiento. Entre mejores tu crédito, aplicas a menores intereses. Montos de financiamiento, porque entre mejores tu crédito, aplicas a mayores montos de préstamo. Plazos de financiamiento. Entre mejores tu crédito, más tiempo tendrás para pagar tu deuda. Como puedes ver, tener un puntaje de crédito favorable también te permitirá acceder a condiciones favorables. Y la verdad, la más atractiva de todas es la de las tasas de interés. Por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Digamos que hay dos personas y que ambas quieren comprar el mismo carro que tiene un costo de 23 mil dólares. Para Sandra, que tiene un puntaje favorable de 785 puntos y que quiere acceder a un carro de 23 mil dólares, el interés será de 1.99% y el costo del financiamiento será de 1.302,39. Es decir, que el costo total será de 24.302,39. Para Pablo, que tiene un puntaje de 580 y quiere acceder a un carro también de 23 mil dólares, el interés será de 14.99% y el costo del financiamiento será de 10.921,44. Es decir, que el costo total será de 33.921,44. A ver, un puntaje de alto riesgo no quiere decir que no puedas acceder a servicios financieros. Por supuesto que sí, pero las condiciones no van a ser las mejores. Entonces, debes concentrarte en mejorar ese puntaje de crédito para poder acceder a préstamos favorables y no ser Pablo. Y hasta el momento tú me dirás, ajá, pero ¿para qué más me sirve esto? Y sí, sirve para otras cosas. Por ejemplo, el puntaje de crédito también se utiliza en situaciones más importantes del día a día. Por ejemplo, puede ser un puntaje evaluado por quienes quieran poner en renta un inmueble, ya que lo utilizan para cerciorarse del buen comportamiento de pago del posible inquilino. También el puntaje es evaluado en casos mucho más puntuales, como la definición de un proceso de contratación, en especial si se está aplicando a un trabajo en una institución financiera. Y hasta aquí todo claro, pero me gustaría aclararte una duda que seguramente tienes, porque nosotros también la tuvimos en algún momento y es importante saberlo. ¿De dónde sale el puntaje de crédito? Existen cinco factores fundamentales para determinar el puntaje de crédito y son estos que te dejo por acá. Y así es como funciona el puntaje de crédito. Pero si necesitas ayuda para reconstruir el tuyo o si sencillamente tu puntaje no es el mejor y aún así necesitas acceder a un producto financiero, nosotros podemos ayudarte. Por el momento hasta acá este video, pero si quieres saber más, continúa viendo el contenido de nuestro canal o ve a nuestro blog y te dejo el link en la descripción. Tú y yo como siempre nos vemos en el próximo video.